Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a la mesa de teletrabajo y factores psicosociales Preguntas, aportes y desafíos para la salud laboral en un contexto global Esta mesa está organizada en el marco del ciclo de intercambio académico del Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología Bueno, ¿por qué y para qué estamos llevando adelante esta mesa de intercambio en el día de hoy? Bueno, es de público conocimiento, podemos decir, cómo la pandemia ha transformado las interacciones sociales a nivel mundial, a nivel global, y bueno, dentro de esas transformaciones ha surgido la necesidad de mantener el distanciamiento social que ha obligado a resolver cómo trabajar, cómo poder seguir trabajando sin compartir el espacio físico con otros De esta forma, gran parte de la población trabajadora, no toda, pero gran parte ha mutado, podemos decir entre comillas, a esta forma de trabajo Lo conocemos sobre todo como teletrabajo Como iremos viendo a lo largo de la mesa, probablemente es una situación global producto de una pandemia mundial, pero no es homogénea Y eso va dejando en evidencia algunas de las brechas existentes a nivel local, a nivel mundial Desde luego no es lo mismo teletrabajar en Europa que en Latinoamérica donde a su vez en ambos continentes hay diferencias muy importantes entre los diferentes países como probablemente podamos ir viendo El teletrabajo como tal, entendemos que no es nuevo en términos de modalidad de trabajar, pero en este contexto de pandemia se ha masificado, eso quiere decir que muchas profesiones, muchas ocupaciones han debido transformar y de forma muy abrupta, muy repentina el cómo realizar su trabajo Entendemos que esto impacta o viene impactando de forma muy clara sobre lo que son las condiciones de trabajo Las condiciones de trabajo y su relación con la salud a su vez vienen siendo estudiadas confirmando en general el impacto de las primeras sobre la salud De esta manera se entiende que el trabajo es un determinante social de la salud y por lo tanto un tema de salud pública o así entendemos que debería serlo En general existe más evidencia en relación al estudio de las condiciones del ambiente lo que son las condiciones físicas, químicas o biológicas de los lugares de trabajo y bastante menos en relación a lo que tiene que ver con el ambiente ergonómico y psicosocial Nosotros nos vamos a centrar en estos últimos aspectos sin desconocer claramente los otros elementos que tienen que ver con las condiciones de trabajo y seguro van a surgir también a lo largo de la tarde pero vamos a ver cómo se interrelacionan fuertemente con los psicosociales sobre los cuales nos vamos a centrar ¿Cuáles serían esos factores psicosociales? Bueno, los que tienen que ver con la organización del trabajo es decir, con el ritmo de trabajo, con la autonomía con las relaciones interpersonales entre compañeros incluye también elementos relacionados al liderazgo con las demandas cuantitativas y cualitativas y resalto dentro de estas últimas las que tienen que ver con las emociones en el trabajo así que, bueno, la verdad que suelen ser dejadas de lado en los estudios organizacionales y también producto de la pandemia van quedando cada vez más en evidencia la necesidad de atenderlas Algunos datos nacionales que tenemos en relación al teletrabajo Bueno, el 70% de las empresas uruguayas de un estudio que se hizo con una consultora uruguaya dice que el teletrabajo no afectó la productividad y también se señalan algunas ventajas de esta modalidad de trabajo como por ejemplo, evitar el desplazamiento los ahorros económicos derivados justamente de no tener que desplazarse autonomía sobre la organización del trabajo no tanto sobre el tiempo de trabajo Por otra parte, sabemos que el 45% de las empresas de los lugares de trabajo dieron apoyo y apoyo, podríamos decir, en términos de herramientas a los trabajadores Eso quiere decir que casi la mitad no lo tiene y eso no es poco porque eso va a tener unas consecuencias claras sobre el trabajo Otros datos también confirman que hay una extensión desmedida de la jornada, es decir, un aumento de la cantidad de horas de trabajo en un 40%, o sea, un 40% mejor dicho de personas afirma eso que hay una extensión desmedida de su jornada que se contactan con ellos fuera del horario de trabajo y que también es necesario atender demandas permanentes provenientes de la tarea Otros aspectos que también involucran esta modalidad de trabajo tienen que ver con el aislamiento Eso nos lleva a preguntar cómo fomentamos cómo mantenemos la participación de los trabajadores Según los datos acerca del teletrabajo en general vemos que los que teletrabajan tienen un mayor nivel educativo pertenecen al sector sobre todo público realizando más bien actividades intelectuales y pertenecen al ámbito de lo que es el trabajo formal Eso ya muestra algunas desigualdades para todos los trabajadores para todas las personas que trabajan Pero a su vez, dentro de lo que es el teletrabajo también refleja brechas en términos de esas condiciones de trabajo que mencionábamos hace un ratito Como toda crisis social de alguna manera está dejando en evidencia estas desigualdades No viene siendo lo mismo para quienes trabajan en el sector público o en el sector privado También entre las distintas ocupaciones es diferente teletrabajar no es lo mismo para una persona que realiza tareas administrativas para un docente o incluso para un trabajador de la salud de quienes venimos hablando mucho en los últimos tiempos por razones obvias También hay diferencias respecto a características individuales en el sentido de que no es lo mismo ser mujer o estar en situación de discapacidad ya que hay estudios que confirman una vez más que el teletrabajo viene afectando más a las mujeres en términos de sobrecarga y de agotamiento Y tampoco podemos pensar que es lo mismo para personas en situación de discapacidad ya que el adaptar los medios de trabajo para poder teletrabajar depende de cada organización Actualmente Uruguay está estudiando un proyecto de ley sobre el cual nos detendremos también en esta tarde y por lo tanto entendemos que la situación de emergencia o la situación de urgencia del contexto no debería avasallar la necesidad de reflexionar sobre cómo vamos a regularizar esta nueva forma de trabajo en el sentido de que eso no vaya en contra de las conquistas de los trabajadores en términos de derechos incluidos los vinculados a la salud laboral De esta forma bueno como para cerrar un poquito la introducción si esta modalidad de trabajo vino para quedarse será necesario discutir intercambiar acerca de esa regularización a fin de no desandar el camino de conquistas en términos de derecho laboral ¿Sí? Para hablar de estos temas contamos con tres invitados el doctor Javier Pinilla es licenciado en sociología y doctor en sociología también hasta hace poquitos días podríamos decir fue director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España también es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED también estamos contando con Walter Miglionico que es técnico prevencionista integrante del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT con quien hemos también coincidido en otras ocasiones bienvenido y con el doctor Juan Cereta que está por llegar a esta reunión nos avisó docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR y activista en Derechos Humanos así que si les parece bien comenzamos por nuestro invitado nuestra visita en esta ocasión Javier Pinilla buenas tardes y bueno muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos Hola muy buenas tardes buenas noches desde España ya lo primero agradecer a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República esta posibilidad de contrastar opiniones y reflexiones sobre un tema tan actual y probablemente con tanta trascendencia como ha comentado ya la profesora Lorena y bueno personal hemos compartido algunos proyectos algunos trabajos y seguro que todavía podremos compartir algunos más yo estoy encantado de estar aquí voy a mi intervención y lo que nos han comentado la presentadora y moderadora pues va a ser espero que breve así que aunque siempre hay que tener mucho cuidado con alguien que dice que va a ser que va a hacer una intervención breve porque generalmente está anunciando que no lo va a ser bueno vamos a intentarlo y aunque no garantizo casi nada como ahora mismo casi nadie garantiza nada de lo que vaya a pasar mañana en el mundo con esta pandemia que nos afecta a todos en primer lugar voy a reaccionar un poco a las palabras que ha comentado antes Lorena es decir es verdad que hay diferencias entre Europa América Sudamérica Asia es verdad que el mundo no es igual pero yo querría empezar con la reflexión de que probablemente el mundo nunca ha sido tan igual como ahora es decir probablemente estamos en la fase en la cual hay mayores similitudes que nunca y esto tiene que ver con el asunto que nos trae hoy aquí ha comentado también la profesora Lorena como las condiciones de trabajo son evidentemente determinantes de la salud esta es nuestra materia de trabajo obviamente no lo creemos y además hacemos fe de ello pero las condiciones de trabajo a su vez están determinadas por otros factores y en general todos los estudios los agrupan en tres grandes grupos tres grandes determinantes de las condiciones de trabajo el primero sin duda es el de la tecnología esto lo ha sido siempre es decir los riesgos laborales la salud de los trabajadores y su seguridad ha estado siempre determinada por el martillo por la herramienta por la máquina y por tanto es lógico que también esta tecnología una tecnología que hace mover el cerebro y no tanto el esfuerzo físico pues lógicamente determina las condiciones de trabajo esta tecnología como decía antes nos hace cada vez más iguales nunca nunca hasta ahora las fases de difusión de una tecnología han sido tan rápidas el tiempo que se tarda desde la innovación hasta su difusión prácticamente en todo el orbe es cada vez más corta ahora puedes encontrar puestos de trabajo que si nadie te dice lo que hay fuera de él no puedes identificar si estás en un continente u otro porque encuentras a trabajadores trabajando con una pantalla de visualización con programas similares en todo el mundo así que la tecnología se disemina se difunde con una con una facilidad nunca vista y esto determina igualaciones determina factores que nos igualan en todos los países del mundo en todas las regiones el segundo de los grandes factores determinantes es el de la forma en que se organiza el trabajo y la producción y si decimos que la tecnología se difunde rápidamente qué decir de las ideas qué decir de las ideas cuando realmente estamos todos influidos por los modelos generalmente aceptados de cómo deben ser las actividades laborales cómo deben controlarse cómo deben organizarse cómo deben coordinarse hay lo que se llama esa literatura de gestión que nos dice generalmente en la mejor práctica posible para alcanzar el éxito en el mundo empresarial pues eso se difunde todavía más rápidamente que la tecnología y te puedes encontrar con que en cualquier continente los sistemas justo a tiempo los sistemas digamos más novedosos o con etiquetas nuevas pero sí de moda mucho pues te encuentras con que te los encuentras en cualquier lugar del mundo y el tercero de los grandes determinantes es el de las relaciones laborales es decir de qué forma se regula el compromiso y el intercambio tradicional entre capital y trabajo aquí sí que las diferencias son generalmente mayores entre los países ¿por qué? pues porque provienen de situaciones históricamente construidas de trayectorias políticas muy diversas y por tanto aquí sí que nos diferenciamos todavía bastante pero también es verdad que está habiendo un proceso de convergencia porque los países menos desarrollados están haciendo en general meritorios esfuerzos para para formalizar buena parte de su fuerza laboral informal mientras que los países más desarrollados hemos descubierto al menos han descubierto algunos las maravillas de la informalidad y es decir las maravillas de la precarización las maravillas de la reducción de los derechos con lo cual también en esto hay una cierta convergencia así que valga esta introducción simplemente para comentar que este tipo de de debates en el que vamos a hablar de realidades distintas son realidades cada vez más semejantes y por tanto los experimentos los proyectos que hagamos en uno de los países o regiones son perfectamente extrapolables o al menos pensables en el ámbito de cualquier otro país por eso seminarios como este que nos ha traído la posibilidad de hacerlo la pandemia no todos son males sino también nos ha descubierto un mundo de poder contactar independientemente del horario en el que nos encontremos como es el caso así que la pandemia ha sido y es probablemente uno de los elementos que explican sin duda la actual situación en lo que se refiere al teletrabajo y probablemente su evolución en los próximos en los próximos meses años por delante porque bueno como también ha dicho Lorena también se ha referido a que la pandemia ha afectado a los lugares de trabajo de una forma muy importante hemos reaccionado prácticamente en todo el mundo de dos de una forma similar hemos sectorializado separado la fuerza de trabajo en dos grandes grupos aquellos a los que nunca hemos hecho caso en nada y los hemos denominado de pronto como los trabajadores indispensables los agricultores los transportistas los sanitarios por supuesto los profesionales de la asistencia a mayores trabajadores del comercio de la limpieza también de la de la de la seguridad trabajadores que en general no son ni mucho menos los que están mejor mejor considerados en casi ninguna sociedad son los peor pagados los que menos cualificación suelen tener muchos de ellos salvando lógicamente el sector sanitario y que de pronto con la pandemia nos encontramos con que eran realmente los importantes y que prácticamente los demás si no sobrábamos al menos no éramos tan importantes los otros los que no éramos indispensables pues nos refugiamos en los hogares y empezamos a experimentar esto del teletrabajo de forma bastante poco poco reflexionada un poco sobre la marcha y de ahí algunos de los problemas que nos hemos encontrado y que nos han servido por cierto pues para llamar la atención sobre aquellas cosas que si no regulamos bien nos vamos a volver a encontrar se ha referido antes Lorena el exceso de jornada la dificultad supuestamente para mejor conciliar la dificultad de conciliar la segregación no sólo por cualificación sino la segregación por género tan importante que se ha que se ha dado en definitiva la pandemia el efecto probablemente más duradero y más a largo plazo de la pandemia en los lugares de trabajo va a ser la instauración de una forma ya casi por supuesto masiva porque hay como hemos visto muchas actividades que no pueden teletrabajarse pero sí que es verdad que va a ser una forma organizativa dominante en las actividades de servicios y en las actividades que manejan información lo que Castells el investigador mundialmente conocido y hoy ministro de educación en España ya comunicó ya reflexionó y denominó como analistas simbólicos todos aquellos que trabajamos con símbolos todos aquellos que podemos reproducir estos símbolos a través de sistemas tecnológicos como los que disponemos ahora y los que se desarrollarán pues vamos a tener la oportunidad de por fin separarnos de la cadena que de forma no necesaria quizás incomprensible todavía nos tenía amarrados a lugares de trabajo en el sector de servicios semejantes a los lugares de trabajo industriales que vieron nacer la revolución industrial es decir yo creo que la primera una de las reflexiones que podríamos deberíamos hacer al hablar de teletrabajo es ¿por qué no se ha hecho antes? ¿por qué hemos tenido que esperar esta situación de pandemia para descubrir sus bondades? yo recuerdo que los años 90 en Europa este era un debate ya muy rico un debate que además ya mostraba la disparidad por países encontrábamos que en los años 90 en Holanda casi un 15 20% de la población teletrabajaba es verdad que las actividades laborales son y productivas diferencian a los países hay algunas que permiten más esta práctica del teletrabajo que otras que son de prestación directa de servicios con un cliente o consumidor pero eso no explicaba ni mucho menos el por qué en Holanda por ejemplo los países nórdicos ya habían apostado por el teletrabajo de una forma mucho más decidida que otros países de centro Europa o del sur de Europa en definitiva lo que ponía en cuestión el teletrabajo es un modelo cultural en el cual se basa que la prestación del trabajo por parte del trabajador debe ser controlada por el empresario o por la jerarquía de la empresa y por tanto el hecho de concentrar a trabajadores que no necesariamente tienen que estar concentrados porque no hay no hay necesidad digamos de división de funciones tan clara como en el sector industrial por qué se ha mantenido durante tantos años este sistema en el sector de servicios semejante al del sector industrial y a mi juicio se ha mantenido por un problema cultural por una desconfianza por parte de la empresa respecto a la diligencia con que el trabajador se fuera a dedicar a las labores de la empresa cuando no hay un control directo un control físico en el lugar de trabajo técnicamente ya era posible hace mucho tiempo hacerlo ahora se puede separar las actividades se pueden centralizar se pueden coordinar y se pueden regular y controlar de forma telemática sin necesidad que los trabajadores estemos codo con codo físicamente en el mismo centro de trabajo así que esta necesidad virtud que nos ha dado la pandemia va a hacer que tengamos que ahondar en la confianza recíproca entre empresa y trabajadores respecto a que lo que se nos encarga se realiza y que lo que se nos encarga es justo y es la prestación justa a la contraprestación que recibimos en forma de salario y de condiciones de trabajo bueno a partir de aquí yo voy a bueno no sé si voy a ir saltando sobre algunos asuntos que me parecen relevantes respecto a los problemas del teletrabajo respecto a los riesgos laborales y muy particular a los psicosociales porque ya sabemos que las regulaciones conllevan las regulaciones que se están haciendo en muchos países pues establecen muchos otros ámbitos de la relación laboral que hay que regular pero yo creo que ni tenemos tiempo por supuesto y además el título de esta exposición de este seminario lo deja bien claro riesgos psicosociales es lo que debemos echar un vistazo al menos bien en España ya con las primeras con los primeros confinamientos ya se hizo una primera regulación que contemplaba también los aspectos de riesgo laboral pero lo contemplaba pasando de puntillas venía a decir que por supuesto no había una excepción a esta situación para que los riesgos laborales estuvieran controlados y no afectasen a la salud de los trabajadores y en la práctica venía a decir que bueno pues que esto era una situación transitoria y que tampoco podíamos ser más exigente cuando en el verano en Europa parecía que por fin íbamos a doblegar las famosas curvas fíjese que ilusos hemos sido tantas veces con la pandemia cuando eso parecía pues ya sí que nos pusimos a hacer una regulación un poco más detallada y hemos ya conseguido en el mes de septiembre un real decreto que es bastante más detallado y aquí ya sí que hay dos artículos riesgos laborales relacionados con el teletrabajo y lo primero que debemos tener claro a la hora de leerlos es que lo que viene a decir es que los riesgos para los teletrabajadores deben ser considerados de forma semejante a los riesgos en los lugares de trabajo ¿cuáles son los riesgos habituales de un trabajador que pasa a teletrabajar con respecto a lo que venía haciendo antes en su puesto de trabajo fijo? Pues son como ha dicho Lorena los ergonómicos es decir las dimensiones y características de la mesa de trabajo de la silla la capacidad de adaptación en altura y demás la iluminación el ruido las dimensiones del cubículo en el que está en definitiva aspectos que son preocupantes difíciles seguro que no son vamos que van a ser controvertidos y que van a dar mucha pelea y negociación empresarios trabajadores pero que en todo caso son más medibles al menos medibles con métodos menos discutibles que los factores psicosociales los otros son los psicosociales y ahí nos encontramos con que una misma situación puede tener efectos contrapuestos ya lo sabemos que los psicosociales tienen esta peculiaridad tan iba a decir venturosa en algún caso se trata de personas y es lógico que cada uno de nosotros tiene una percepción sobre la situación distinta y es bueno que la sigamos manteniendo pero esto nos dificulta mucho el establecimiento de niveles claros y definidos al respecto por ejemplo el teletrabajo facilita la conciliación y sabemos que entre los trabajadores femeninos sobre todo pero entre los trabajadores más jóvenes que tienen una familia a su cargo cuando son pequeños pues la conciliación es una fuente de estrés o la no conciliación es una fuente de estrés importante pero a su vez el hecho de poder trabajar y compatibilizar el cuidado de tus hijos o de tus mayores de los mayores a tu cargo también es una fuente de estrés porque hace que en muchas ocasiones piensas que le debes algo más a la empresa y tú automáticamente también le dedicas más tiempo que probablemente el que debieras a tu actividad laboral una anécdota que me comentaba recientemente una compañera que decía estoy deseando volver con todas las características tradicionales a trabajar en un lugar de trabajo estable ¿por qué? porque cuando paso por la sala donde tengo el ordenador portátil inmediatamente me hace pensar en el trabajo y se me ocurren cosas que inevitablemente pienso que debo aclarar que debo solucionar y que debo ponerme aunque sea la hora que sea bien pues esto es algo que por desgracia nos afecta a muchos y es muy difícil se convierte en una especie de vicio inducido pero en todo caso un vicio en el que al final las horas de trabajo se expanden la jornada de trabajo yo siempre le pongo el ejemplo son como los gases en una habitación se expanden hasta ocupar todo el espacio disponible pues la jornada de trabajo cuando tienes cuando no estás separada físicamente de tu espacio de ocio se expande hasta ocupar todo el tiempo de vida disponible y no solo el de trabajo así que estos son los riesgos en definitiva esto es lo que hay que identificar y como todos los riesgos laborales lo siguiente que hay que hacer es evaluarlos saber si son si son peligrosos si pueden afectar a la salud y seguridad y aquí tenemos uno de los principales problemas que va a tener cualquier actividad relacionada con el teletrabajo y es que cómo evaluamos situaciones de trabajo que no están bajo la autoridad y el control y responsabilidad directa por parte del empleador en España por lo menos y en Europa creo que en muchos sitios el problema se da muy similar en España la evaluación de riesgos es obligación del empresario de ahí se deriva todo lo que tenga que hacer todo lo que tenga que ayudar a mejorar ese puesto de trabajo y esa evaluación de riesgo la hacen profesionales cualificados en un ámbito que se denomina servicio de prevención pero que son unos profesionales que tienen una cualificación para valorar esas situaciones de trabajo que pueden ser nocivas pero claro el puesto de trabajo físico y la dedicación del trabajador a esa tarea es algo que no está no es visible directamente por parte del servicio de prevención no puede desplazarse por eso en algunos textos aparece la palabra autoevaluación de alguna forma se le da al trabajador una cierta responsabilidad para que él haga una evaluación de riesgos de ese lugar de trabajo que sólo él conoce y al cual no puede acceder nadie que él no permita por supuesto y en todo caso siempre lo hará con mayores dificultades cualquiera que venga por parte de la empresa que se lo hiciera en el lugar de trabajo físico el término autoevaluación se ha desaparecido en nuestra regulación nacional española me refiero porque es un término que no se acomoda con la con la lógica general que tiene la evaluación de riesgos y el sistema normativo en España como les he dicho la evaluación de riesgos la realiza por cuenta del empresario unos profesionales con unas cualificaciones y por tanto no puede depender del trabajador pero es cierto que el trabajador es un informante muy cualificado en definitiva nuestra regulación pasa también de puntillas sobre este asunto y lo que viene a decir es que el servicio de prevención realizará esta evaluación de riesgos con un método que dé garantías suficientes de eficacia y de rigor lógicamente la información que siempre suministraba el trabajador en cualquier evaluación de riesgos aunque fuese en el lugar de trabajo estable o físico digamos en el lugar de trabajo bajo responsabilidad empresarial eso ya se hacía aquí todavía se vuelve más necesario porque aquí el que prácticamente el único que ve las circunstancias de trabajo o el que va a ver con más nitidez las circunstancias de trabajo es el trabajador no va a ser el profesional ese que se va a tener que fiar en cierta medida de la información que le suministre el trabajador y de aquí se deriva otra de las grandes derechos y obligaciones empresariales que tienen que regularse de una forma clara en cualquier regulación de teletrabajo y es el derecho a una formación muy exhaustiva si queremos que el teletrabajador sea una pieza activa en la actividad de evaluación de riesgos necesitamos que tenga si no toda la especialización que tiene ese profesional dedicado y pagado para ello sí que tenga una gran un gran conocimiento y una gran cualificación para poder informar correctamente a ese servicio de prevención bueno como vemos estos son algunos de los aspectos yo creo que fundamentales que van a dar mucho trabajo lógicamente relacionado con la problemática de la evaluación a distancia que supongo que habrá que innovar con métodos también telemáticos o tecnológicos ahora mismo ahora mismo yo les estoy viendo a ustedes ustedes me están viendo a mí además concretamente en mi espacio de trabajo teletrabajador que es una hora ya en tempestiva en España ya no estoy en mi oficina física estoy en mi lugar de trabajo y este es mi lugar de digamos de teletrabajo eso significa que si me estuviera viendo un responsable del servicio de prevención pues así a bote pronto podría decir pues igual la iluminación que tiene no es la más adecuada para estar dos horas o tres horas teletrabajando igual esa silla no me parece que sea la más adecuada es posible que se pueda hacer así es probable que la tecnología permita hacer evaluaciones o permita recoger información relevante para las evaluaciones de riesgo a distancia pero en todo caso siempre sobre todo cuando haya algún conflicto el lugar de de trabajo en el hogar tendrá que ser visto por al menos si repito si hay un conflicto por las instituciones del trabajo encargadas de dirimir este conflicto concretamente las inspecciones de trabajo en definitiva de alguna forma también habrá que vehicularizar el cómo se realizan inspecciones si no de forma genérica pero si cuando surjan situaciones problemáticas que lógicamente les compete a la inspección de trabajo dirimir estas son las cuestiones que probablemente tengamos que ver y que tengamos que debatir en los próximos en los próximos meses y para terminar sé que me he excedido probablemente más de esos 15 minutos pero como ya anuncié que lo intentaría pero que no me sentía seguro de conseguirlo pues lo siento simplemente lo siento quería terminar volviendo a una de las cuestiones que yo he comentado antes que es el tema que creo que es el crucial para el futuro del teletrabajo y es el de la confianza la confianza empresario-trabajador y la confianza mutua proviene sobre todo de la justicia con la que se dirima lo que siempre ha sido lo sustancial de la relación capital-trabajo la relación empresario-trabajador y es cuánto mete el trabajador cuánto esfuerzo físico y mental da para trabajar el trabajador y proporcionada en definitiva creo que el futuro y el problema principal de de un teletrabajo digamos sin excesivos problemas de conflictos proviene de medir mejor la carga de trabajo que se impone a los trabajadores y sobre todo de medir mejor y negociar mejor por parte de los sindicatos esta justa carga de trabajo para que no ocurra que el teletrabajo sea una forma más una forma nueva de organización del trabajo pero que tenga en sus genes algo que suele tener algunas de las otras modernas formas de organizar el trabajo que hemos visto en los últimos años el nuevo toyotismo el nuevo fordismo el toyotismo todas estas han tenido entre sus efectos una más clara intensificación del trabajo para los trabajadores esperemos que ojalá tengamos las herramientas para diagnosticar y sobre todo para negociar correctamente que las cargas de trabajo no se excedan con esta nueva modalidad de organización del trabajo y por supuesto encantado de poder seguir debatiendo con ustedes y escucharles a continuación a los otros ponentes muchas gracias por su atención gracias Javier este si les parece seguimos con Walter Miglionico si Walter bien no creo que mi intervención esté a la altura de la que acabamos de escuchar pero yo tenía un montón de papeles acá pero voy a cambiar un poco porque me gustó mucho lo que mencionaba el profesor acerca de la confianza recíproca o sea la confianza recíproca la confianza mutua y mencionaba que proviene de la justicia la justicia de las relaciones laborales sin duda alguna si vos no estableces claramente relaciones laborales justas que protejan al trabajador somos boleta vamos a avanzar en ese tema hay un montón de ejemplos o sea preparar alguna tele del 2019 que analizó toda la realidad del teletrabajo en los países de Europa ¿verdad? y una de las de las cuestiones que señalaba era que los países en los cuales de acuerdo al estudio estadístico que realizaron había menos problemas era en aquellos países donde se habían podido establecer relaciones laborales adecuadas correctas con representación de los trabajadores y ahí pone varios ejemplos pone el ejemplo de un banco en Bélgica una empresa de servicios en Holanda ¿no? y la experiencia de las empresas de automóvil Daimler-Benz Audi BMW en Alemania y Renault que establecieron en acuerdo con los trabajadores una serie de medidas que van desde la caracterización del entorno objetivo de trabajo la silla la mesa la luz todo eso ráfate yo te pongo eso ¿está? hasta aspectos de la organización del trabajo que para mí son re importantes la obligación de que el teletrabajo el teletrabajo no se haga más de 3-4 días como en el Renault por ejemplo ¿verdad? vos trabajás 2-3 días teletrabajo y después tenés que venir acá ¿verdad? yo les recomiendo este trabajo este estudio este informe de la investigación que realizó que es relativamente reciente que tiene yo escuchaba con mucha atención ¿no? porque hay un dato hay un dato que salió de ahí que a mí me me rechinó ¿no? hablando de el tema del aislamiento en el trabajo eso es la realidad ¿no? menciona que los trabajadores encuestados en Argentina Brasil mencionan 62% el un 72% que eso es un tema ¿verdad? el problema del aislamiento y en Javier es un problema del aislamiento que tiene que ver con las diferencias sin duda alguna culturales y las realidades diferentes de los distintos países ¿no? uno no puede hay una cuestión que para mí yo no yo hablaba hoy fuera de de la pantalla ¿no? con Lorena y con el con el profesor Pinilla ¿no? de que nosotros habíamos encontrado un montón de respuestas acerca de muchas preguntas que nos hacían sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo pero ahora nos cambiaron las preguntas ¿no? y tenemos que elaborar nuevas respuestas ¿verdad? con todo lo que eso implica ¿no? uno yo no cuando arranqué no agradecí la posibilidad de participar en realidad la posibilidad de participar en este intercambio es más para despejar dudas que para traer certezas ¿no? porque en esto tenemos pocas pocas certezas algunas cuestiones a nosotros nos parecen re importantes yo había hecho todo un trabajo acá pero no hay diferencias porque no tenemos que olvidar que en nuestra realidad concreta en nuestro país el teletrabajo no nace de un acuerdo voluntario entre empleadores y trabajadores se establece de manera obligatoria debido a la pandemia ¿no? el profesor mencionaba que en otros países el teletrabajo fue una decisión de las empresas en Holanda fue una decisión de la mayoría de las empresas vamos a hacer teletrabajo a ver venga para acá trabajadores vamos a entrar vamos a conversar vos que querés no mire yo quiero esto yo quiero lo otro acá eso no es menor ¿por qué no es menor? porque de acuerdo a la realidad de nuestro marco normativo legal uno dice vamos a ver teletrabajo y riesgo psicosocial fenomenal teletrabajo estamos ahí discutiendo a ver si sacamos una ley que diga qué es el teletrabajo ¿está? va a perder ese bárbaro ¿no? ¿está? lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial en ninguna de nuestras reglamentaciones se establecen parámetros legales de cómo combatir el riesgo psicosocial como se establece para el ruido para los contaminantes para incluso hasta para la ergonomía uno agarra cualquier reglamentación y hay unas cuantas y tenemos algunas muy modernas en la cual lo que tiene que ver con los aspectos objetivos ¿no? la luz los aspectos el riesgo físico el riesgo químico el riesgo biológico el riesgo de protección de maquinaria el riesgo eléctrico etcétera 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 está regulado ¿no? ahora de riesgo psicosocial nada o muy pero muy limitado porque eso sin duda alguna tiene que ver con la organización de trabajo no voy a descubrir nada mira que el riesgo psicosocial tiene muchísimo que ver y es hijo directo de la forma como se organiza el trabajo y las decisiones que se toman al organizarlo bueno no se ha podido pese a la tradición a la cultura que tenemos de trabajo tripartito en nuestro país no hemos podido lograr sentarnos todos los actores los actores sociales y los representantes gubernamentales a regular lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial y sus efectos no hemos logrado no lo hemos logrado ¿no? no hemos logrado que se reconozca como una enfermedad del trabajo como una enfermedad profesional y el estrés no hemos logrado ¿verdad? y ahí tenés un problema que tiene que ya viene de muchos años ya con todas esas limitaciones parece que tenés más interrogantes que certeza ¿no? no es menor a veces uno dice así a primera golpe de ojo a ver ¿qué principal problema tiene el riesgo? bueno el riesgo el teletrabajo desde las perspectivas el aislamiento el aislamiento individual ¿no? o sea parece no es un tema menor ¿no? el desdibujar esa ese desdibujamiento de los límites entre lo laboral y lo personal no es un tema menor porque vivir estresa ¿o no? bueno el trabajo está estresa vivís ese recorrido que tú haces cuando sales de trabajar sales de tu lugar de trabajo y vas hasta tu casa caminando en ondas en tu auto en tu moto en tu bicicleta ¿no? es un desestresante bien importante estar recontrastudiado ahora vos estás acá haciendo un trabajo en tu vida en tu casa ¿no? no hay un límite entre lo laboral y lo familiar ¿verdad? y a veces uno tiene el privilegio de decir que tiene un entorno familiar que no me escuchas ¿no? ¿no? es precioso muy lindo ¿verdad? adecuado ¿no? pero la realidad no es este eso para todo el mundo ¿verdad? eso suma suma estrés ¿verdad? uno de los argumentos en 2011 nos vamos a volver 10 años para atrás que fue una negativa a reconocer el estrés del trabajo el estrés laboral como una enfermedad profesional era la diferencia que no había un protocolo para separar cuánto del estrés puede ser familiar social o laboral no había ¿no? y a ver volviendo para acá es una realidad ¿verdad? vos tenés un trabajo que te estresa y tenés un entorno familiar estresante sea por lo que sea ¿verdad? tiene muchas ventajas en este estudio que yo mencionaba ¿no? hay niveles de aceptación del teletrabajo por lo que tiene que ver con con la la permanencia dentro del núcleo familiar ¿no? del 83% o sea a mí me encanta trabajar en mi casa porque así puedo atender a mi madre que está imposible que es una verdad es una realidad ¿verdad? no tengo que trasladarme es una realidad bueno comento o sea son las interrogantes que uno tira voy a mirar el reloj porque si no me voy no me quiero pasar mucho tiempo ¿no? no es menor ¿viste? ¿está? la intensificación del trabajo eso a todos a todos los que han estudiado el teletrabajo mencionan la extensión de la formada y la intensificación del trabajo lo mencionan como un problema ¿verdad? y bueno es un tema sin duda alguna que pega en el núcleo en el centro de lo que estamos hablando ¿no? el aislamiento personal ya lo mencioné ¿verdad? el aislamiento personal ¿no? la imposibilidad de compartir información informal ¿estás en tu trabajo? ¿estás en tu trabajo? un tiempo ¿verdad? y yo trabajía tareas externas de control inspección pero a veces llegaba a veces no todos los días llegaba a mi lugar de trabajo me sentaba frente a la computadora digamos a llenar las planillas todo ese trabajo que teníamos que hacer y tenías dos tres compañeros y conversábamos ¿no? la riqueza de ese planteo no lo tenés ¿no? no eso no tenés ese 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 vínculo bueno por supuesto el aislamiento sindical ¿verdad? el teletrabajo individualiza al trabajador o no yo no digo que el trabajo no que en el trabajo bueno uno siempre tiene una tarea individual pero uno tiene una tarea individual inmersión colectiva acá vos hacés la tarea individual y tenés que hacer un esfuerzo de acción importante para vincularte con el colectivo porque levantar la vista y no lo ves ¿no? y eso hay un teórico Rochman que está muy interesante un holandés yo lo leí en inglés y se me debe haber perdido bastante ¿no? que menciona este tema ¿no? o sea ese apego desapego ¿no? sin duda alguna un problema que a mí me preocupa muchísimo ¿cuál es el problema? y acá voy a igualar dos tareas que son totalmente distintas pero tienen una característica similar el trabajo doméstico con el teletrabajo las dificultades que hemos tenido en nuestro país para realizar control de la tarea de las trabajadoras domésticas ¿está? por aquella frase que hay en la constitución que lograr el hogar es sagrado e inviolable y no se puede entrar ¿está? ¿cómo se va a establecer el rol de la inspección general del trabajo? como bien decía el profesor mencionaba el tema que yo anoté por algún lado pero ahora lo encuentro ¿no? mencionaba el tema de la inspección del trabajo ¿cómo se va a ¿cómo va a trabajar la inspección del trabajo? hay que establecer todo un marco normativo para darle potestad ¿verdad? parece ¿verdad? en nuestro país desde 1914 por la ley 5032 la responsabilidad legal sobre la ocurrencia de los accidentes y las enfermedades contraídas en el trabajo es una responsabilidad exclusivamente una responsabilidad legal exclusivamente patronal fenomenal ¿está? pero para establecer tenemos una ley de responsabilidad penal empresarial acá en Uruguay dice bueno si usted pone en riesgo la vida la integridad física de un trabajador por violar la reglamentación puede ser sancionado con una pena de penitenciaría que puede llegar a los a los tres años ¿no? va fenomenal pero no hay reglamentación ¿está? se hace en el hogar del trabajador ¿hasta dónde llega la organización del trabajo para establecer en el acuerdo que hay de la yo lo tengo por acá de la BMW se establece la empresa es un libro de 80 páginas ¿no? hasta la las dimensiones del escritorio que le tiene que dar a los trabajadores del trabajador ¿no? las dimensiones del escritorio la computadora el pago anticipado de internet porque acá vamos a hacer teletrabajo mi esposa hizo el teletrabajo andate para tu casa y bueno andá se vino para la casa ¿hay computador en casa? había computador ¿hay internet en casa? había internet pero si no hay ¿verdad? eso después de dos meses de reclamar apareció un teléfono ¿está? que se podía conectar a ver no aparecen temas a mí mi opinión ¿no? temas menores una cuestión que se ha debatió mucho por lo que uno ha leído ¿no? es el derecho a la desconexión pues yo estoy conectado ¿verdad? bueno yo me conecto bueno vos te conectás de 8 a 4 de 8 de la mañana a 4 de la tarde chao lo que pase después de las 4 no es tu problema ¿verdad? y lo que pase antes de las 8 no es tu problema ¿verdad? y eso de acuerdo a lo que uno ha hablado con muchos compañeros que están con este tema acá no se cumple estás ahí trabajando ¿viste? y bueno trabaja ¿no? no parece no parece menor ese tema tiene que ver con la intensificación del trabajo ¿no? no alguien mencionaba el tema de las emociones del trabajo ¿no? no es un tema para nada menor ¿viste? y un tema en el cual al ser cuestiones muy subjetivas a veces nos cuesta tenerlas presentes ¿no? pero vos estás en el marco en tu entorno familiar ¿no? y cómo te carga tu trabajo cómo lo que decía hoy cómo reaccionás a la presión en tu trabajo vos en cualquier trabajo levantar la vista estás siendo presionado levantar la vista y tenés un compañero una compañera ¿no? acá está solo ¿no? no es un tema a mí me parece que no es este un tema para descuidar ¿no? y me falta una otra que la encontré acá ¿no? entre las cuestiones que que mencionaba ¿no? como medidas a tener presente ¿no? el equipamiento necesario el profesor lo mencionó la formación específica porque la medida que estás haciendo un proceso de trabajo ¿verdad? tenés este miren que interesante porque esto es bien interesante nosotros desde el 2017 tenemos un mecanismo legal la reglamentación nacional del convenio 155 de OIT el decreto 291 que establece que cuando se realiza un nuevo proceso de trabajo hay que discutirlo en la comisión empleadores y trabajadores discutirlo en la comisión bipartita específica que esta reglamentación establece cosa que muy raros lugares por lo menos por la experiencia que uno ha uno ha visto en Uruguay en muy pocos lugares se cumple pero vamos a sentar a ver cómo organizamos esto no, no, acá imposición voy a hacer teletrabajo y otra cosa mariposa comentaba estas cuestiones como verán tengo más más dudas de certeza porque esto alguien dijo y me parece muy acertado esto y no va a quedarse sea pandemia o no sea pandemia porque objetivamente ahora me voy a poner en el lado de los empresarios objetivamente tiene un montón de beneficios para la empresa sin duda alguna tiene el hecho de polarizar a los trabajadores ya es un terrible beneficio porque es lo que han querido hacer las empresas toda la vida el hecho de trabajar individualmente y vincularse individualmente con la empresa ya es un problema y también un desafío para los sindicatos para nosotros es un desafío a ver cómo a ver no es en mi opinión no es un tema menor me gustó mucho por eso lo recomiendo ese material si no lo tienes yo se lo mando está en la página de OIT es del 2019 me gustó muchísimo el tema de este planteo que hicieron que si son Bélgica en Holanda en Alemania en Austria y en Dinamarca la empresa te entrega laptop y teléfono escritorio flexible es un módulo de escritorio formación específica se hace un control en Holanda bipartito entre la empresa los técnicos de la empresa y los técnicos del sindicato a ver cuál te la acabo a ver la luz la ventana la silla la mesa no parece no es un tema menor ese lo que tiene que ver con el descanso eso es bueno trabajar tres días y dos días venir a la empresa parece ser una cuestión interesante para vencer esa especie de desarraigo como yo decía aislamiento aislamiento personal y también desarraigo parece no es un tema el sentido de pertenencia es bien importante los trabajadores yo trabajo en tal lado yo estoy orgulloso de trabajar en tal lado y acá yo trabajo en mi casa para aquel y para terminar sin duda alguna que esto ya lo mencionaron que estas nuevas formas de organizar el trabajo tienen van asociada a la flexibilización de las relaciones laborales individualizados lo sacamos del del marco de su sindicato usted venga acá que yo voy a hablar con usted y usted va a trabajar para mí no es un tema no a ver yo no a ver ojalá tuviera soluciones las soluciones las vamos a construir entre todos pero es una realidad que nosotros estamos tenemos un grupo trabajo que está estudiando todo esto hace tiempo hace el año desde el año pasado y nos cuesta encontrarle la vuelta al tema verdad por todo el cruce de estas cuestión termino con esto el trabajador teletrabajador el teletrabajador o la teletrabajadora tiene un accidente de trabajo bárbaro se cae porque te puedes caer te puedes caer y te reventan la rodilla la rótula un ejemplo que en mi práctica profesional lo vi hace un tiempo con una trabajadora doctora en derecho que se cayó en la oficina se le reventó la rodilla vos estás en tu casa solo ¿cómo se determina que eso te ocurrió trabajando? ¿fue durante el horario de trabajo? ¿en el lugar de trabajo? ¿fue donde estaba la mesa el escritorio? ¿está? bien está fenómeno llega a juicio que testigos los testigos no son válidos jurídicamente porque son familiares no dejo planteado porque a mi son cuestiones que cuestiones que me preocupan me preocupan en la medida de que ahora si termino la experiencia nacional marca que si vos tenés una organización sindical que toma este tema como hay algunos casos lo se ha dado en algunos bancos ¿no? una organización sindical que se sienta con la empresa y discute ¿no? bipartitamente la instalación de puestos lugares o tareas de teletrabajo bárbaro ¿no? con todo un requisito de cuestiones ahora en otro montón de lugares ¿no? eso no ¿cómo garantizas de que haya un equilibrio con una reglamentación que a su vez la tenés que controlar ¿o no? bueno ese es el gran desafío que en mi opinión muy humildemente tenemos en el desarrollo en el futuro bueno muchas gracias me salí del texto pero bueno no puedo no pude ver el carácter muchas gracias muchas gracias Walter está listo del guión bueno vamos a a darle la bienvenida a Juan Juan Cereta profesor de de nuestra universidad de la facultad de Derecho tanto tiempo Juan ¿cómo estás? te paso la palabra bienvenido ¿qué tal? muchas gracias bueno antes que nada gracias por la invitación a participar y bueno escuchaba atentamente a mis dos predecesores sobre muchas cosas que bueno que comparto y como y no voy a hacer nada original porque también traigo muchas preguntas y pocas respuestas si considero que el teletrabajo o el trabajo a distancia es un nuevo se constituyó un nuevo paradigma en las relaciones laborales eso no se puede negar por lo menos para una porción de los trabajadores como bien decía el profesor Pinilla seguramente siempre habrá otra porción a la que ignoramos bastante por cierto coincido mucho con el de Neso que no va a poder teletrabajar y nos ha servido esta coyuntura para entender de su importancia sin embargo creo que si hay otras porciones de sectores de trabajo en el que el teletrabajo vino para quedarse y es un nuevo paradigma que como nuevo paradigma constituye un desafío y ese desafío puede va a depender del esfuerzo y la actividad que cada uno de nosotros le pongamos para encararlo para enfrentarlo y para trabajar sobre propuestas que eviten abusos porque en todos los nuevos paradigmas se pueden dar abusos se pueden dar aprovechamientos y creo que ahí va a depender un poco de cómo se planten trabajadores sobre todo los trabajadores cómo se planten frente a los empleadores recién Miguel Leónico hablaba del trabajo doméstico yo coincido muchísimo con esa apreciación Lorena conoce nuestra vinculación con el trabajo doméstico porque desde la facultad de derechos trabajamos con el sindicato prácticamente desde que se sancionó la ley de trabajo doméstico en Uruguay y siempre hemos reivindicado las particularidades de este sector de trabajadoras porque además son mujeres en el 99,9% que se han visto privadas históricamente de un montón de derechos que el resto con su empleador ese solo hecho de vivir con su empleador trae consigo un montón de renuncias que eran patentes en ese sector siempre y cuando quisiéramos verlas y que hoy me parece que se empiezan a extender al teletrabajo de manera más disimulada seguramente pero que también se empiezan a extender al teletrabajo por eso me parece que la experiencia de las trabajadoras domésticas para hacernos ver lo que está en riesgo con el teletrabajo puede ser muy buena y yo siempre le ponía a mis estudiantes los ejemplos que nos ocurrían cuando atendíamos a trabajadoras domésticas que venían a hacernos consultas que no eran las consultas que habitualmente hace un trabajador de otro sector donde normalmente el trabajador viene a preguntar si el laudo está bien si le pagaron esto le corresponde o no le corresponde y las trabajadoras domésticas siempre traían preguntas que nos desafiaban porque no teníamos las respuestas porque implicaban soluciones que no estaban en el manual entre ellas obviamente estaban todas las que se vinculan al hecho de vivir con el empleador de compartir ese espacio de vida con su empleador algo que los demás trabajadores no estamos acostumbrados por eso yo creo que la pregunta disparadora que me hace el teletrabajo la principal pregunta disparadora es si el teletrabajo en definitiva en el teletrabajo en definitiva el trabajador se está llevando el trabajo para su casa o por el contrario es el empleador el que se está metiendo en la casa del trabajador cuál de esas dos cosas es la que está primando porque uno podría verlo en principio como una ventaja para el trabajador me llevo el trabajo para mi casa lo hago desde la comodidad de mi hogar lo hago compartiendo otras actividades que quiero hacer después me meteré un segundo sobre esto y el rol de la mujer en estas relaciones pero en principio parece como una ventaja me llevo las cosas para mi casa no tengo que estar bajo el control como decía Pinilla pero de ahí también puede verse desde el otro lugar mi empleador a través de plataformas digitales llámese Zoom llámese la que sea o llámese un programa especialmente diseñado para esa actividad se está metiendo también en mi hogar ¿cómo hago yo para que cuando estoy sentado con la computadora en un lugar de mi casa no se vea por la cámara cosas de mi intimidad cosas de mi hogar le estoy abriendo las puertas de mi hogar a los trabajadores a los empleadores y muchas veces no solamente a los empleadores a los que contratan con los empleadores es decir ni siquiera son mis empleadores son terceros que se meten en mi casa porque realizan negocios con mi empleador esto me parece que es una de las preguntas en las que tenemos que ahondar si verdaderamente me estoy llevando el trabajo para casa o la empresa y el negocio del empleador se están metiendo en mi casa esto vinculado obviamente de las preocupaciones hice una de numerosas que genera mi teletrabajo y en el número uno justo tengo el ingreso a la intimidad del hogar esto que les decía ¿cómo tenemos cuidado? ¿cómo cuidamos? ¿cómo el trabajador puede cuidar la intimidad de su hogar si tiene que tener una cámara prendida durante todo el día ahí adentro? esto que mencionaba también Miguel Leónico del tener que tener internet del tener que tener dispositivos electrónicos para trabajar ahora después voy a hacer referencia a los dos proyectos de ley uno aprobado en el Senado que tiene Uruguay sobre el teletrabajo y las objeciones que me merece pero digo ¿cómo esto de tener que poner la energía eléctrica tener que poner el internet tener que poner un montón de cuestiones desde mi hogar? a mi juicio empiezan como atenuar aquel principio que nosotros repetíamos mucho en el derecho laboral que era la genidad de los riesgos la genidad de los riesgos era el negocio es del empleador por lo tanto los riesgos del negocio los gastos de mantener ese negocio son del empleador no son del trabajador el trabajador pone su fuerza de trabajo y recibe un salario como contraprestación ahora parecería que este principio de la genidad de los riesgos se empieza a atenuar porque ahora yo estoy pagando la energía eléctrica con la que se genera el trabajo estoy pagando el internet y esto no es solamente una cuestión menor vinculada al costo porque cuando hablamos de teletrabajo estamos mirando solamente una porción de lo que ha significado el impacto de la tecnología o el avance de la tecnología en los distintos entramados sociales pero podríamos hablar también de la enseñanza a través de medios digitales hoy en el Uruguay por eso cuando yo digo el empleador se está metiendo en mi casa porque tiene una cámara tengo que tener presente que para tener esa cámara tengo que tener un dispositivo pero tal vez mi hijo o mis hijos también necesitan de ese dispositivo para acceder a la enseñanza porque también se conectan por esta vía y mi pareja mi compañero mi esposo mi esposa también tienen que utilizar un dispositivo para poder realizar su trabajo lo cual no hace que la relación que la situación pueda analizarse solamente desde una persona individual sino es un problema una complicación una nueva realidad en el ámbito de la familia en la que incide el trabajo inciden las nuevas modalidades de enseñanza etcétera 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 por otro lado uno de los grandes problemas y creo que esto sí se ha puesto de manifiesto en los dos proyectos de ley que se han presentado al Parlamento el tema de la limitación de la jornada y su control es una de las grandes preocupaciones en el primer proyecto el de la senadora Carmen Aciadín había un artículo específico el artículo 8 del proyecto de ley que esto fue aprobado en el Senado que dice el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria bueno obviamente que esto es absolutamente preocupante y debe ser motivo de desvelo me imagino para el movimiento sindical creo que así lo ha sido porque en el proyecto presentado posteriormente en la Cámara de Representantes ese artículo fue modificado de todas maneras creo que esto debe considerarse desde una preocupación más amplia que es la siguiente el cambio de paradigma esta nueva realidad donde muchas de las actividades laborales las relaciones laborales se van a hacer a distancia no trae el problema consigo por el hecho de que sea digital o sea distancia el problema es que es una oportunidad para la desregulación ese es el problema es decir el plantearnos un nuevo paradigma permite volver a traer viejas recetas de desregulación y en este sentido alcanza con leer la discusión parlamentaria del proyecto que se aprobó en el Senado donde la senadora Bianchi dijo expresamente que este proyecto se fundaba en el principio de autonomía de la voluntad el principio de autonomía de la voluntad es un principio que regula las relaciones los contratos los vínculos entre dos personas que se consideran en pie de igualdad es decir las partes pueden decidir lo que quieran y lo que acuerden está bien porque son libres de hacerlo este principio que fue un principio inspirador del código civil nuestro el código civil de Tristán Marvaja que no es otro que el código napoleónico parte de una realidad histórica del derecho donde todos se consideraban iguales y no había diferencias estructurales de poder a la hora de celebrar un contrato o realizar un acuerdo y ese ha sido un principio liberal histórico que afortunadamente en el ámbito de las relaciones laborales fue superado por la existencia y el nacimiento del derecho al trabajo el nacimiento del derecho al trabajo se basa en tirar abajo ese paradigma hay una de las partes en esta relación que está en una situación de clara superioridad y esto implica que no podamos atenderlos de manera igual primero implica que no podamos no intervenir lo primero que establece el derecho al trabajo es la necesidad de la intervención del Estado primer punto ¿para qué interviene el Estado? y cuando interviene el Estado disminuye la autonomía de la voluntad disminuye la autonomía de las partes para poder decidir cuando yo digo interviene el Estado es para establecer lo que se denominan desigualdades compensatorias es decir establecemos normas que dan ventajas a uno pero no para ponerlos por sobre el otro dan ventajas a uno para poder equilibrar la balanza y que esos unos estén en situación de igualdad a la hora de negociar un contrato por eso tenemos limitación de la jornada por eso tenemos laudos por eso tenemos un montón de normas que han conquistado el derecho del trabajo para equilibrar la balanza no para poner a nadie encima del otro y cuando se invoca el principio de autonomía de la voluntad donde parecería que bueno que lo que pongan en el contrato será lo válido en realidad estamos frente a un retroceso absoluto de la propia existencia y razón de ser del derecho al trabajo por algo los derechos laborales nosotros se enseña así en facultad son derechos irrenunciables yo no puedo renunciar al derecho a tener salario vacacional no puedo renunciar al derecho a tener vacaciones son irrenunciables ¿por qué son irrenunciables? porque intervino el Estado intervino el Estado para atenuar esa desigualdad y por eso cuando se invoca la autonomía y la voluntad en estas nuevas regulaciones cuando se dice en estos proyectos de ley que va a haber un contrato y que en ese contrato las partes podrán poner lo que les parece o se da ciertas libertades a mí siempre me suena a peligro me suena a flexibilización en el peor sentido de la palabra y estos cambios de paradigma son siempre oportunidades para que renazcan todos esos anhelos a los que hacía referencia y después intentando entrar un poco más en el tema en la problemática que nos convocaba y hablar del tema de los riesgos psicosociales bueno me parece que hay que volver a analizar este paradigma se va a instalar eso es una realidad lo peor que podemos hacer es negarlo se podrá instalar con mayor intensidad o con menor intensidad podrá disminuir si logramos vencer la pandemia pero va a quedar este nuevo paradigma las reacciones de trabajo por lo menos por ahora y en ese sentido creo que debemos volver a analizar en cuanto a los riesgos psicosociales la definición de enfermedades profesionales las enfermedades profesionales no pueden seguir siendo consideradas como aquellas del trabajador que está expuesto a agentes químicos que son potencialmente peligrosos para la salud o que está expuesto a lugares donde su salud puede ser afectada por efectos de agentes externos como el ruido etcétera etcétera ahora tenemos que hablar de otros riesgos psicosociales que están vinculados están vinculados por ejemplo al aislamiento el aislamiento es un efecto de riesgo psicosocial que ahora va a formar parte del trabajo por todo lo que ya dijeron mis predecesores en la palabra y además con implicancias distintas podemos hablar de la salud en sentido estricto pero también podemos hablar de otras implicancias que tiene el aislamiento coincido 100% con lo que decía Miguelónico respecto al impacto que tiene el trabajo en el hogar en el sentido de disminuir las posibilidades de actividad sindical de disminuir la potencialidad y las posibilidades de desgrimir los derechos de siquiera conocerlos esta es una realidad vuelvo a traer a colación el trabajo doméstico el gran problema del trabajo doméstico y su sindicalización y las dificultades para sindicalizarse viene de ese lado las trabajadoras están solas están aisladas no tienen con quien hablar no tienen quien les cuente cuáles son sus derechos no tienen quien les diga dónde pueden hacerlos valer no tienen oportunidades de compartir sus experiencias de compartir sus desvelos y en lo que quedan sumidas como le puede pasar a muchos teletrabajadores ahora es en la más absoluta soledad donde lo único que reciben son órdenes a través de un dispositivo donde las relaciones humanas también se ven afectadas y donde eso estoy seguro que tiene un impacto sobre la salud de las personas y es un impacto que debe ser tenido en cuenta para atenuar lo más que se pueda el daño pero también para atenderlo en esto no alcanza si bien es necesario pensar en la silla pensar en el escritorio en la iluminación en lo que ya sabemos y obviamente estoy seguro que en Uruguay tenemos un montón de teletrabajadores que no tienen ni la silla adecuada ni la iluminación adecuada a los que han tenido que adaptar sus hogares a esta nueva realidad de manera abrupta donde a veces no hay ni siquiera un espacio porque vemos teletrabajadores que están desarrollando tareas en su dormitorio en un espacio del living de su casa etcétera bueno esas son cuestiones importantísimas pero además de esas creo que hay que atender por supuesto pero además de esas hay que estar muy atentos a los riesgos psicosociales en el sentido de todas las consecuencias que esto puede traer y por último quería así dejar una reflexión que me parece que es importante esta nueva realidad del teletrabajo también ha traído consigo ha permitido desnudar algunos otros problemas que tenemos más profundos y que no hemos afrontado adecuadamente a mi juicio por ejemplo hoy hablábamos y es común hablar del tema de la simultaneidad de los roles en el hogar es decir bueno tengo que trabajar por la computadora pero también tengo que cuidar a mis hijos tengo que hacerles de comer o tengo que cuidar al abuelo porque soy el encargado de los cuidados de esa persona mayor esta simultaneidad de roles que en el 99,9% de los casos recae sobre las mujeres también nos debe llevar a repensar la asignación de roles en otras tareas que no son estrictamente laboral porque esto lo que nos está permitiendo ver es que hemos asignado determinados roles los hemos asignado siempre sobre la espalda de la mujer ya sea cuidado de hijos cuidado de adultos mayores tareas del hogar que siempre se han definido como culturalmente como de la mujer bueno lo que demuestra esta superposición de roles es en definitiva el atraso que tenemos en reconocer derechos a las mujeres cuando nos pasa esto lo podemos ver con mayor claridad que le hemos asignado roles específicamente por razón de sexo y que en definitiva cuando la mujer nos dice que extraña la posibilidad de volver a la empresa en realidad lo que extraña es la única oportunidad que tenía de desprenderse por un ratito de esas cargas que la sociedad y todos nosotros en la mayoría de los casos le habíamos impuesto como verán son muchas más preguntas que soluciones de los dos proyectos de ley el primero me preocupa mucho más es el que tiene en el artículo 8 decir que el trabajador está excluido de la limitación de la jornada diaria otro deja vu con el trabajo doméstico durante muchísimo tiempo hasta que se sancionó la ley de trabajo doméstico estuvo excluida la limitación de la jornada el nuevo proyecto tiene algunas ventajas el artículo 12 del primer proyecto del que se aprobó en el Senado también es absolutamente criticable sobre esa disposición que permite a las partes acordar quién va a proveer la tecnología no señores no puede haber un acuerdo sobre quién va a proveer la tecnología la tecnología la tiene que proveer el empleador porque si no en qué situación estamos si lo dejamos con el principio este que ya critiqué el principio la autonomía al inicio la autonomía a la voluntad y bueno el contrato que voy a tener que firmar va a decir que tengo que poner la computadora o qué piensan que cuando me hagan un contrato por escrito me van a decir que me van a poner la computadora por favor bueno estas son las preocupaciones más importantes que yo veo seguramente hay muchas más pero quería compartirlas con ustedes y por supuesto agradezco la oportunidad de este intercambio bueno muchas gracias Juan este bueno Javier se había apagado la cámara por un tema de conexión ahora lo podemos ver simplemente lo aclaro este bueno la idea después de escuchar a nuestros invitados es también de alguna manera buscar la manera de intercambiar con quienes nos están escuchando yo he ido tomando a su vez algunas notas de las intervenciones de ustedes si les parece les voy les voy transmitiendo algunas de las de las preguntas o de los intercambios que fui que fui apuntando este también en relación a lo que ocurría en el chat este para ver si mientras nos acercan también otras preguntas o comentarios una de las preguntas que surgía es acerca del informe que mencionó Walter así que Walter si podés por favor mencionar el nombre del informe al que te referías al comienzo porque hay gente que se quedó interesada en saber a qué fuente te referías informe conjunto OIT Europhone trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar consecuencias en el ámbito laboral informe de investigación fundación europea para la mejor de las condiciones de vida y trabajo eso es Europhone este informe es del 2019 y está en la página con el título lo repito trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar consecuencias en el ámbito laboral yo lo bajé de la página de OIT está en castellano bien eso era una duda después descubrí que todo en castellano también bueno bien después les les voy como leyendo lo que pude ir apuntando en el chat bueno había posiciones un poco también encontradas en relación a esto de que bueno el teletrabajo tiene un montón de ventajas y por otra parte personas que están como más de acuerdo en esto de la necesidad de regularizar haciendo hincapié en lo que tiene que ver con un acuerdo para regularizar ese cambio de la relación un poco a lo que se refería Juan en esta última intervención de las nuevas relaciones laborales que está claro que el cambio ya está instalado el tema es cómo vamos a resolver esa regularización para que justamente no dé lugar a inequidades esto que tú mencionabas en la diferencia de lugares que podemos decir que se pueden encontrar la parte contratante o las organizaciones con respecto a los trabajadores ahí engancho yo con el principio como para ir hilvanando un poco las intervenciones lo que mencionaba Javier respecto a la confianza que también retomó Walter me parece interesante esta forma de verlo el teletrabajo desde esta mirada de una necesidad de confianza en cuanto a la justicia y es ahí justamente donde hay que trabajar me parece como desde las distintas disciplinas de la regularización como un elemento institucionalizador de alguna manera de esa relación laboral con la justicia para poder me pareció muy interesante eso que decías de medir la carga de trabajo y poder encontrar el o sea eso de negociar que decías que es lo que tiene que hacer el trabajador y fuera del control de su empleador y esto de fuera del control yo creo que en esta situación también lo podemos ver como relativo porque esta conexión a distintos dispositivos distintas formas de relacionamiento nos hace quedar por fuera pero también muy conectados a nuestra organización aunque aislados yo creo que estos son los bucles que tiene esto de lo psicosocial y que tú también hacías referencia de que cada situación es distinta que eso es lo que hace difícil de medir de objetivar y al final los riesgos psicosociales pasa esto de que se genera como cierta suspicacia a la hora de hablar de ellos que son tan debatibles porque justamente tienen que ver con la percepción de los trabajadores en relación a algunas dimensiones de su trabajo veo que nos siguen llegando algunas preguntas por ahí voy leyendo porque este me va a resultar más fácil de comentarles si les parece mientras yo leo y quieren hacer algún comentario respecto a los comentarios a las preguntas que nos han llegado hay una cuestión bien interesante me parece que el teletrabajo viene en el eje de como alguien ya lo mencionó en el eje de retroceder en lo que tiene que ver justamente con la regulación como llaman algunos positivos de las relaciones laborales o sea como nació el derecho del trabajo nació el derecho del trabajo allá por 1840 y pico frente al atropello de los patrones ¿verdad? ¿no? o sea darle garantías a la parte débil en la relación de trabajo bueno ahora estamos volviendo en este neoliberalismo que estamos viviendo volviendo años para atrás ¿verdad? y esto contribuye yo sé que tengo un batiz con eso yo creo que en realidad no es el teletrabajo el que trae eso yo creo que se aprovechan del teletrabajo para traer el teletrabajo eso es así se aprovechan del teletrabajo es así y después una cuestión que me quedó en el tintero y es que porque leyendo la discusión parlamentaria de la ley uno se encuentra con algunas cosas que a mi juicio son sorprendentes y que merecen reflexionarse una de las cuestiones que estuvo lindando toda la discusión fue un concepto a mi juicio equivocado de que el teletrabajador es una especie de trabajador empoderado que está en condiciones de negociar a la altura de su empleador todo porque es alguien con una calificación universitaria que trabaja para una multinacional y que está en condiciones de discutir su salario discutir las condiciones exigir cuestiones etcétera etcétera yo no digo que no pueda haber una porción de trabajadores que estén en muy buenas condiciones de negociar sus salarios en general también me atrevo a decir que sus empleadores están siempre despegados de sus trabajadores pero no importa no quiero entrar en eso ahora yo en el que me preocupo es en el muchacho que viene en un asentamiento o en una casa humilde de un barrio pobre de Montevideo y trabaja para un call center en ese me preocupo porque seguro que no están en condiciones de discutir nada si vamos determinados mínimos lo que va a pasar es vamos a generar un espacio otra vez para el abuso en las relaciones laborales bueno pero si vos lees es muy bueno yo tengo tres operaciones en el corazón es muy bueno leer las intervenciones parlamentarias para probar la resistencia a las arterias porque vos escuchas algunos comentarios de señores senadores y señores diputados que calificarlo de ultraderechista es poco verdad la fundamentación de por qué el no a la limitación de la jornada de trabajo es algo bueno es algo que hemos vivido y sostenido con la limitación de la jornada de los trabajadores rurales los comentarios que se hacían en el eje de retroceder no un casillero cinco o seis casilleros no retroceder a la época preindustrial retroceder a la época feudal ya directamente y eso es por eso el desafío ¿verdad? el desafío yo lo veo como un desafío ¿no? porque sin duda alguna lo dijo José Enrique Rodó ¿no? hace 150 años el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos a su interés no lo dijo algunos de los que todos conocemos lo dijo un pensador bien nacional diputado ¿no? en el parlamento del uruguayo ¿verdad? y acá el trabajador está aislado yo quería termina el trabajador organizado de dueño de su destino me acordé ahora de Rodó a veces me pasa sí bueno a ver una de las yo creo que el teletrabajo como he querido transmitir digamos ha sido posible antes ahora cumple una función socialmente útil el mantenernos conectados en esta situación de mantener las actividades y mantener los salarios y la producción pero cumple una función digamos de utilidad productiva más allá del periodo excepcional en el que estamos y yo creo que ahora las partes se han dado cuenta es decir efectivamente tiene beneficios potenciales para las dos partes de la relación laboral digamos el desafío como también comentaba Walter el desafío es encontrar ese punto de acuerdo y de reparto de los beneficios que aporta esta forma que no es más que una forma de organización del trabajo nueva que como todas ellas desde me refería antes al toyotismo al nuevo fordismo y demás han sido todas ellas vueltas de tuerca para digamos en lenguaje marxista tradicional extraer más plusvalía al trabajo en definitiva el resultado que desde los años 90 constatado en muchos países pero fundamentalmente por estudios de sociólogos importantes en Francia en el Reino Unido en Europa en general y también en otros países desarrollados es que desde los años 80 ha habido un incremento de la intensificación es decir de la carga de trabajo sufrida por cada trabajador en media y esto lo muestran estudios como el que de la institución que comentaba antes Walter la Eurofound la Fundación Europea viene manifestando en sus encuestas a nivel europeo el creciente la creciente sensación y el conocimiento digamos por parte de los trabajadores afectados de que tienen que hacer más cosas en menos tiempo que es el resumen básico de lo que se entiende por intensificación del trabajo este es el verdadero por eso yo decía que efectivamente con todas las regulaciones todas las cautelas que haya que hacer que son muchas y que hay que detallar y que el derecho de trabajo tiene que encontrarlo pero sobre todo lo que te yo me gustaría que los 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 eficatos sobre todo fuesen cada vez más conscientes de que aquí donde se juega la partida más importante donde se juega es encontrar si como limitar una intensificación del trabajo que ha demostrado ya estar en la base de la mayor parte de los problemas desde accidentes de trabajo problemas de contaminación química y por supuesto ergonómicos y por supuesto psicosociales este es el elemento digamos común a toda esta evolución que al menos en las economías desarrolladas en las últimas dos décadas se ha producido de incrementar el malestar en el trabajo el malestar con estas palabras es un término que los sociólogos franceses vienen acuñando y yo creo que es más claro que cualquier otra cosa es sufrir en el trabajo y este sufrimiento en el trabajo proviene de un exceso de demandas y esto no es algo que venga determinada por la tecnología ni venga determinado por ninguna otra cosa que no sea el reparto de los beneficios y el reparto justo y equitativo como yo decía antes creo que este es el meollo fundamental todo lo demás se deriva de ahí bien les transmito algunas de las preguntas o comentarios nos preguntan qué pasa con los trabajadores mayores o con trabajadores que no cuentan con suficiente formación o información hoy hablábamos de eso más temprano también qué ocurre con trabajadores en situación de discapacidad por ejemplo que en esta situación de teletrabajo también bueno tienen la necesidad de contar con herramientas particulares concretamente a esta última población podríamos decir de trabajadores quiero destacar el trabajo que vienen haciendo desde la UDLA desde la Unidad de Extensión para generar material accesible para personas en situación de discapacidad y que bueno que esto en definitiva según lo que dice la ley y yo que entiendo poco de leyes Juan corregime queda en manos del empleador lo que sería la adaptación de las herramientas para el trabajo para que el trabajador pueda trabajar así que bueno estas preguntas que nos están llegando se las traslado para ver qué podemos comentar bueno yo creo que es uno de los desafíos claro de esta nueva realidad y que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer normas que regulen este nuevo escenario al que nos enfrentamos está claro que cualquier modificación que se realice en el ámbito de las relaciones laborales y partiendo del principio que invocé al inicio de la agenidad de los riesgos del trabajador debe ser soportado por el empleador eso está claro y que habrá que tomar las medidas que sean pertinentes y preverlas preverlos o pelear para que sean previstas en las normativas que se sancionen en el caso de la regulación española hay una referencia a los trabajadores con alguna minusvalía discapacidad sí efectivamente dice entre las facultades del control empresarial guardar en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta en su caso la capacidad real de los trabajadores con discapacidad bueno esto es una cautela más de la legislación que luego hay que aplicarla en contexto y no mucho menos es tan fácil pero en todo caso es una es una vía de lo que ha comentado Walter y en varias ocasiones los la individualización que como yo también he comentado yo al principio es una tendencia de esas fuertes sobre todo en los países desarrollados a buscar una menor formalidad en las relaciones de trabajo pues es una se realiza a través de la vía esta de la pérdida de la socialización que ha sido siempre un elemento determinante de la situación de trabajo es decir el elemento digamos de contrapoder que podía ofrecer el trabajador organizado era el verdadero barrera que existía tradicionalmente a la intensificación y a otros abusos que pudieran darse en la individualización por supuesto se rompe eso es decir teóricamente legalmente tú tienes derechos que te asisten pero lo cierto es que los derechos que te asisten en la relación laboral son casi siempre posibles de defender en una situación de defensa colectiva sindical y si no no te queda más remedio que recurrir a los tribunales de forma individualizada con toda la problemática que eso supone de tiempo de dinero de identificación con respecto a tu empleador como alguien me parece que se cortó la intervención de Javier si estoy sigo leyendo aquí los comentarios en relación a algo que tú trajiste también Juan esto de de la comodidad del hogar y bueno un poco lo que surge acá en el chat es que las personas que teletrabajan lo que tú decías un poco en situación de vulnerabilidad se redunda en esto de las desigualdades de las inequidades no solo de la relación entre el empleador con el mejor dicho el trabajador con el empleador sino en las propias circunstancias del teletrabajador para teletrabajar cuando no se ofrecen condiciones físicas y a su vez tiene lugar esto que estamos hablando justamente en esta última parte se refería a Javier a esto del aislamiento de la imposibilidad de organizarse por parte de los trabajadores que va debilitando de alguna manera esa fuerza como colectiva ¿no? Sí las limitaciones físicas pueden ser importantes físicas me refiero a infraestructura pueden ser importantes porque vos fijate que en una familia donde haya varios adultos que trabajan no es tampoco sencillo contar en el hogar con distintos espacios aislados imagínate que en el trabajo tenés que hablar constantemente no es tampoco fácil tener un espacio separado para que si hay cuatro personas que trabajan en un hogar esas cuatro personas tengan un lugar debidamente aislado para que no interfieran sus comunicaciones etcétera más allá del internet y las computadoras y todo lo demás que podría ser más sencillo así que no es tan fácil y bueno y como siempre la realidad muchas veces desborda lo que se prevé en los textos o lo que se pretende aprobar en los textos donde a veces se piensa solamente en una situación individual y no desde el ámbito colectivo de la familia estamos metiendo el trabajo en la familia Sí, con respecto a esto último tú lo traías lo mencionaron también los otros ponentes de alguna manera cómo el teletrabajo deja en evidencia esta cuestión de los roles además siendo la única mujer de la mesa creo que me toca también hacer esta puntualización respecto a las cargas las cargas y en esto que decía Javier de la intensidad del trabajo sumado además a una doble jornada entre comillas esto de la doble jornada que tenemos las mujeres en general donde en realidad tu doble jornada en esta situación de teletrabajo ya no sé si se llama doble jornada queda como tremendamente en evidencia esta esta asignación de tareas tan desigual por parte de la sociedad y que de alguna manera viene a sobrecargar y a comprometer mayormente la salud de las mujeres en ese sentido ya hay estudios en revistas científicas que vienen como bueno como a ir confirmando esta brecha también desde el teletrabajo en ese sentido el teletrabajo no ha favorecido a la equidad de género sino que por el contrario ha ayudado a profundizar esas brechas y por lo tanto al impacto sobre lo que tiene que ver con la sobrecarga y bueno eso vinculado a la salud claramente me parece que es importante destacar eso de lo que dejan evidencia las situaciones de crisis lo que dejan en evidencia en realidad es lo que en la sociedad no tenemos resuelto como en alguna ocasión hemos hablado contigo Juan el tema de la migración los problemas que presenta la sociedad a partir de la presencia de migrantes no es por los migrantes es por lo que ocurre en ese movimiento y lo que queda sobre el tapete en relación a un fenómeno que por ahí irrumpe por decirlo de una manera como es el teletrabajo que no es el nudo en sí aunque también hay que resolverlo sino esas consecuencias y esas preguntas como decía Walter al principio yo traje un montón de preguntas no tengo respuestas y bueno al final creo que nos vamos a ir de esta mesa con más preguntas lo cual es parte del objetivo también de este intercambio porque lo que se abrió con esta realidad de la pandemia y con la masificación del teletrabajo son preguntas que nos interpelan como sociedad me parece si yo te diría que la incidencia de la virtualidad en el mundo actual no solamente en el ámbito laboral porque al haber llevado el ámbito laboral al hogar tenemos que tener presente que por ejemplo hoy en Uruguay tenemos los niños no están yendo no están accediendo a la educación de manera presencial lo cual también es un factor que incide en esa familia no solo se le está sumando el tema del teletrabajo eventualmente de los adultos sino se le suma por ejemplo que los chiquilines no están yendo a la escuela de manera presencial con lo que eso también interfiere en la vida normal digamos o a la que estábamos acostumbrados en la familia En el estudio este que yo mencionaba es bien interesante cuando habla de toda la problemática de género que ahí está bastante bastante claro que en muchos casos lo veían positivo para aquellas mujeres que tenían hijos a cargo de poca edad estar en su casa trabajar en su casa y no desplazarse porque eso les facilitaba el cuidado de los hijos chicos y también de mayores como algo lo veían como algo positivo positivo pero refuerzo de la distribución de los roles positivo en tanto como el paradigma de distribución inequitativa de los roles claro claro pero positivo para ella que no tiene que andar correteando para cumplir con los dos roles habría que ver que sexo tenían los que escribían el informe incluso ¿eh? habría que ver no son varias son varias que bien interesante los datos de Japón que te rompen todos los esquemas son culturas distintas pero bien interesante yo lo recomiendo ese estudio porque trae datos bien de países que culturalmente están bastante cerca ¿no? Argentina Brasil Perú estamos no nos vamos a comparar con Holanda con Finlandia ¿verdad? por lo menos culturalmente tenemos y es lo que tiene que ver con la organización del trabajo tenemos grandes diferencias pero bueno hacia la cuestión una cosa que me gustaría mencionar que tú trajiste Juan y que seguro que Walter estará de acuerdo por otras instancias que hemos tenido y otros intercambios con él pienso que lo va lo va a apoyar que vuelva sobre esto y es el tema de la revisión de lo que es el concepto de las enfermedades profesionales como tales en relación a los factores psicosociales me refiero que bueno siempre son como la cenicienta de los factores de exposición al trabajo por su propia historia en realidad son los últimos que vienen siendo estudiados los emergentes y no porque no hayan estado anteriormente sino también porque hay un cambio en la percepción de su importancia de su relevancia y de su medida esto me pareció también una reflexión muy interesante porque porque bueno hay el tema del ambiente físico es objetivable de hecho hay un acumulado histórico de estudios mucho más grande porque es desde donde se empieza desde la perspectiva de seguridad higiene en el trabajo podríamos decir de los riesgos más objetivables y estos los riesgos psicosociales o derivados de los factores psicosociales son más recientes y bueno es donde estamos como tratando también de promover el estudio y el hablar y debatir sobre ello me parece interesante eso que decías de revisar esta idea porque bueno si no parece como que nunca también podemos avanzar en materia de salud laboral respecto a legislar ese tipo de enfermedades lo que comentaba hoy Walter que lo hemos también hablado en alguna otra ocasión en tema del estrés donde claramente las personas son capaces de entender o de captar qué elementos de su entorno les pueden hacer daño para la salud no es que no se pueda no es que no se pueda medir el problema es cómo de esa medida podemos hacer una ley o cómo podemos identificar una enfermedad que proviene de la actividad laboral en las condiciones que la hacemos a mí me parece que y hago mucho hincapié porque es uno de los ejes de mi investigación y al final uno se encuentra con eso en las organizaciones cuando uno habla de estos factores psicosociales que es como que no se ven entonces quedan ahí como por abajo de la alfombra cuando en realidad el padecimiento podemos decir que tenemos los trabajadores en términos de sufrimiento y de problemas de salud mental de insomnio no siempre provienen del entorno físico sino que muchas veces provienen de estas demandas emocionales de esta dificultad para compaginar los roles y bueno el teletrabajo lo pone ahí arriba a la mesa el caso de los roles de la conciliación de una manera muy potente y bueno falta como ir consolidando hacia ahí ¿no? Sí, Walter desde el 2011 en el 2011 se actualizó la lista de enfermedades profesionales ¿no? que originariamente era un decreto de 1964 que eran 29 ¿verdad? se actualizó a la lista de 25 de marzo de 2010 de OIT 125 se destacaron se actualizó a la 124 porque 125 ¡pum! para federal estrés y cuando se cuando se se discutió en ese momento bueno no hay no hay ningún protocolo médico para medir el estrés profesional de acuerdo al asesoramiento que tuvimos con la facultad de ingeniería de medicina con la facultad de psicología no había bueno lo dejamos para adelante vamos a estudiarlo desde el 2011 hasta hace dos meses en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad hemos planteado el tema del estrés ¡che! chicos para prestez laboral ¿no? ¡ay! bueno ¿qué vamos a hacer? que sería un significativo avance para cerrar el tema no hemos tenido éxito ni de los actores gubernamentales no digo los actores de ahora ¿no? los actores del 2011 hasta ahora ¿no? o sea también involucra ¿no? este y por supuesto de los actores el otro actor social los empresarios ¿no? porque hablar de estrés implica hablar de organización del trabajo y bueno está ya ¿viste? no ya vamos a entrar a meternos en el tema de discutir la organización del trabajo ¡ah no! hasta acá llegamos pero bueno ¿no? yo creo que no hay que bajar los brazos hay que seguir insistiendo y seguir peleando y tal vez esto del teletrabajo pueda significar ¿viste? un hito ¿no? porque a ver yo mencionaba que hay un grupo ¿qué estamos haciendo fundamentalmente en ese grupo de trabajo? estamos tratando de confeccionar idear plantear razonar una reglamentación del teletrabajo desde la perspectiva de la salud y la seguridad exactamente igual que hicimos con los call centers ¿está? está el call center está fenómeno bueno se analizó la realidad de ese proceso de trabajo desde la perspectiva de la salud y la seguridad y eso es lo que estamos tratando de hacer con el teletrabajo y ahí chacate nos enfrentamos boom nos damos de pum el riesgo psicosocial ¿verdad? y todas sus consecuencias el estrés el burnout todo lo que lo que viene digamos cuando uno dice riesgo psicosocial ¿viste? bueno después tiene toda la que tiene es muy particular ¿no? es muy particular porque sus efectos los efectos de riesgo psicosocial son inespecíficos vos tocas un cable pelado que has pegado chau acá allá ahora el riesgo psicosocial el hecho de saberte controlado no todos reaccionamos de la misma manera y ahí ya tenés un problemita que lo hemos hablado más de una vez ¿verdad? pero tal vez esto del teletrabajo nos pueda servir para otra puntita ¿no? y sin duda alguna que esto ayuda ¿no? estas actividades ayudan intercambiar conocer otras experiencias conocer otras visiones desde otras disciplinas ayuda para mí es como dije cuando arrancamos ¿no? ayuda a confeccionar la respuesta que si no es colectiva no va a ser una buena respuesta es así lo que si tenemos que tener en cuenta es no comentar los mismos errores cuando reglamentamos o regulamos esto a través de una ley los mismos errores que ya hemos cometido en otras leyes porque fíjense ustedes el proyecto de ley que se aprobó de teletrabajo en el Senado que aún no tiene aprobación en diputados y además apareció otro proyecto o sea que no sabemos qué va a pasar pero este se aprobó en senadores este proyecto tuvo los votos del oficialismo digamos de los partidos que integran la coalición de gobierno y tuvo los votos del Frente Amplio salvo dos artículos que no votó el Frente Amplio que fueron el artículo 8 que es el que hoy mencioné sobre excluir a los teletrabajadores de la limitación de la jornada algo que parecía obvio o por lo menos una redacción que permitía sostener eso y el artículo 12 sobre la manera de quién aporta a las herramientas y equipo de teletrabajo que el artículo 12 lo dejaba a criterio de los acuerdos que celebran las partes lo que ya comenté hoy cómo iba a ser en los hechos por eso el Frente Amplio no votó el 8 ni el 12 pero sin embargo todos los partidos políticos votaron el artículo 13 y el artículo 13 dice lo siguiente y lo leo porque para mí es volver a cometer un error que ya hemos cometido en normas anteriores a las que hicimos referencias un ratito el artículo 13 dice accidentes laborales y enfermedades profesionales serán aplicables a los teletrabajadores regulados por la presente ley todas las disposiciones contenidas en la ley 6074 el 10 de agosto del 89 es decir el criterio parece ser como se hizo en otras oportunidades es decir bueno a estos trabajadores le damos lo mismo que le dimos al resto de los trabajadores sin considerar esta nueva realidad de los teletrabajadores por ejemplo son las mismas enfermedades profesionales las que hay que considerar en el teletrabajo que en el trabajo al que estábamos habituados no hay que modificar la ley de enfermedades profesionales de accidentes de trabajo lo que dijo hace un ratito Walter el grave problema de los accidentes de trabajo con este artículo 13 lo estamos mandando al bombo a los teletrabajadores porque van a tener que acreditar que el accidente se dio cuando estaban trabajando no cuando estaban haciendo la comida no cuando estaban cuidando al nene porque recordemos que la ley de accidentes de trabajo dice a causa del trabajo o en ocasión del trabajo que ya fue un avance el agregar en ocasión del trabajo permitió incluir accidentes que se daban en el camino al trabajo después del trabajo pero eran consecuencias digamos del trabajo etcétera etcétera pero ahora la prueba va a ser diabólica por eso no alcanza con decir a estos trabajadores también los protege la ley de accidentes si no modificamos la ley de accidentes si no modificamos las enfermedades profesionales teniendo en cuenta las particularidades de este de este de esta modalidad de este tipo de trabajo lo hago mención porque es un artículo que tuvo el voto de todos los partidos políticos interesante voy a transmitirte una duda Juan que está acá en el chat y es existe la posibilidad de promover alguna ley que declare esencial el deporte y la actividad física en España se decretó esencial el deporte y la actividad física en contexto de pandemia dice y eso estaría defendiendo el trabajo de muchos docentes profesionales y técnicos que hoy no pueden trabajar ¿tú tenés idea de esto? Bueno el problema es el efecto que tiene la declaración de esencialidad en la historia nuestra en la historia de Uruguay la declaración de esencialidad tiene un efecto muy tenue o sea que se declare salvo la declaración esencial de servicios que hace el poder ejecutivo cuando declara esencial un servicio y por lo tanto con eso interrumpe una actividad sindical una huelga lo que fuera salvo en ese contexto el declarar esencial no tiene un efecto jurídico claro que diga bueno esto va a permitir que los trabajadores de la educación física los profesores de educación física o quienes trabajan en educación física tengan una chance yo creo que ahí las medidas pasan sobre todo por un análisis de los sanitarios pero siempre teniendo en cuenta también contemplando el derecho a trabajar la actividad física como una actividad de salud vinculada a la salud es decir el poder realizar actividad física no es solamente en su más amplia concepción no es solamente tener los músculos sanos es también tener la cabeza sana tener la mente despejada etcétera etcétera creo que estamos aprendiendo todos los días en momentos donde la pandemia transcurre ya durante un tiempo considerable empezamos a ver cómo también genera efectos en la salud mental como genera efectos en el estrés en la ansiedad la depresión y bueno y la actividad física es obviamente una actividad que permite combatir estos claqueles que ya teníamos y que se aumentan con esta situación de pandemia por lo tanto me parece que hay que abordarlo desde en el mismo sentido que mencionabas el antecedente de España pero de repente desde la salud desde la óptica de la salud de promover actividades que apoyan a la salud que contribuyen a la salud eso es algo en el que también nos enfrentamos otra vez a la crisis de valores que teníamos instalados en lo que tiene que ver con que parecería que las normas que empiezan a aparecer significan también un retroceso en el combate a enfermedades no transmisibles digamos empezamos a ver algunas medidas que significan un retroceso en el combate al tabaquismo empezamos a ver algunas medidas que significan un pequeño retroceso en la información nutricional o en el etiquetado de los alimentos es decir y otra vez vuelvo a lo mismo vuelvo al mismo principio inspirador la intervención del Estado ¿podemos apelar a la decisión individual de cada persona para que la obesidad no sea un flagelo? ¿podemos apelar a la decisión individual para que el tabaquismo no sea un flagelo? no está demostrado que si no hay una intervención del Estado y me animo a decir una intervención fuerte las personas por sí mismas solas en su individualidad no están en condiciones de tomar las decisiones que los alejen de esos flagelos y bueno creo que esto también se puede hasta trasladar a la situación de pandemia que hoy vivimos se necesitan de los Estados decisiones que contribuyan a la salud pública no hay otra manera y la actividad física de salud pública gracias Juan bueno este me parece que que no hay más preguntas por acá no sé si quieren les comento que Javier no está no porque no quiera sino me mandó por mensaje que se le desconectó definitivamente estaba con problemas de conexión solamente avisar eso que no fue que cerró el portazo esto también la no presencialidad hay que también a veces traducir lo que pasó no sé si quieren hacer una una acotación de cierre este o algún comentario yo simplemente después le dejo le doy la palabra a Walter le cedo la palabra a Walter simplemente reflexionar pensar todos e incidir desde cada uno de nuestros lugares en el sentido de que más allá de que el teletrabajo va a ser efectivamente una realidad de los nuevos tiempos estar atentos para que no sea una oportunidad para perder derechos conquistados y que nos permita también estar alertas a los nuevos riesgos que antes de repente no estábamos sometidos no estábamos expuestos a esos riesgos y ahí sí lo estamos a ver bien cortito sin duda alguna en el eje de todo esto está la individualización del trabajador y eso es recontra peligroso yo sostengo pienso que la mejor herramienta la mejor herramienta para combatir todas las iniciativas neoliberales que vienen atadas a este nuevo proceso de organización del trabajo es otra organización la organización sindical que la experiencia nacional marca que en aquellos lugares donde la organización sindical se paró firme logró discutir conversar y acordar procesos de trabajo de teletrabajo favorables con efectos favorables para la salud de las y los trabajadores va por ahí uno analiza yo hace 40 años que estoy en este tema de la salud laboral o más pero dejémoslo por 40 y lo que uno ve es que en aquellos países donde ha avanzado el tema es en aquellos países donde la organización sindical se ha parado firme y lo vemos clarito acá acá hay que ponerlo hay que mencionarlo hay que decirlo claro fuerte y alto en qué rama de actividad es más visible los efectos de la protección de la salud del aire y los trabajadores en el sur la construcción o no y eso no es un no es que los patrones de la construcción sean todos gente buena toda gente venena no venga tiene enfrente un sindicato sin duda le da al riesgo que ellos están bueno a nosotros los teletrabajadores nos corresponde ahora el gran desafío de darle visibilidad al riesgo del teletrabajo y va por ahí viste y yo agradezco la posibilidad de haber escuchado yo siempre digo lo mismo o sea que dije lo mismo que digo siempre pero me sirven estas actividades porque me dan elementos para poder avanzar en conocimiento pero con con aquello que dije cuando arrancamos esto el neoliberalismo se combate de una sola manera en donde estés amuchándonos juntándonos y organizándonos es así tan fácil como eso chau muchas gracias gracias Walter un poco en la línea de lo que decís en nuestra encuesta nacional nosotros tenemos una encuesta nacional sobre condiciones de trabajo y salud creo que también ya lo hemos hablado contigo en algún momento Walter de los análisis que hicimos tomamos la variable de tener un representante de salud dentro de lo que es la organización y eso disminuye la probabilidad de tener algún síntoma de salud mental ¿no? o sea algún problema mejor dicho de salud mental creo que ahí también hay un dato en esto de lo objetivo lo medible la necesidad de evaluar para prevenir ¿no? de evaluar para legislar me parece importante tomar dentro de los insumos a nivel nacional ¿no? que ya tenemos para seguir empujando ese carro en esa línea porque hay evidencia que respalda también a nivel nacional eso que estás diciendo y me parece que es muy importante y bueno por mi parte un enorme agradecimiento y una alegría que estén participando de esta mesa como se los dije en su momento cuando los confirmaron su presencia es un gusto haber contado con ustedes con sus opiniones con su experiencia y bueno probablemente sigamos encontrándonos en instancias de intercambio de trabajo o teleencontrándonos pero bueno finalmente siguiendo preocupados por estos temas y bueno también extiendo un saludo y un agradecimiento a quienes nos han seguido durante la charla la charla queda grabada así que también está la posibilidad de volver a retomar algún punto y que la gente lo pueda ver en su casa y bueno hasta la próxima por mi parte muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima encantada hasta luego